Buenas noches hermanos, cada uno de ustedes. En estos próximos minutos vamos a meditar en la Palabra de Dios. Y el delusional que tengo lo hemos titulado Nuestra Mayor Necesidad. Ciertamente creo que como Iglesia, como individuo, tenemos una necesidad grande. Y esa necesidad tiene que ver con entregar, rendir nuestro yo completamente a Cristo Jesús. En la década de los 70 hubo un movimiento donde millones de personas se sumergían en tinas de agua. Se tapaban bien la nariz con un tubo de eso de respirar dentro del agua. Pero, este, duraban un tiempo allí. La idea era de renacer de nuevo. Supuestamente al hacer eso, estaban tratando de eliminar los traumas que a menudo hay en el proceso del nacimiento de cualquier niño. Y que luego de ese nacimiento, el niño queda traumado y en el subconsciente hay una serie de situaciones que afectan la conducta de ese chico. Y a través de ese proceso, eso se elimina. Y todavía hoy hay personas que practican ese famoso renacer, tratando de buscar eliminar los traumas que puedan tener desde su nacimiento. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos una historia que ocurrió más o menos hace dos mil años. Me refiero a la historia que encontramos en San Juan capítulo 3. El encuentro de Jesús con Nicodemo. Allí ciertamente, en San Juan capítulo 3.3 específicamente, Jesús le dijo a Nicodemo, De cierto, de cierto, te digo. Pero es bien empático. El que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y yo me pregunto a mí mismo, yo pregunto a ustedes, ¿Hemos nacido de nuevo realmente? Nicodemo, Nicodemo era un líder, teórico, sabía mucho, creía que estaba en lo correcto definitivamente. Y eso Cristo, San Juan 3.3, capítulo 3, verso 3, San Juan 3.3, 3.3. Jesús fue bien empático, hermanos. Le dijo, ciertamente, tiene que nacer de nuevo. No dijo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que ame a Dios y guarde su mandamiento. No lo dijo así. Tampoco le dijo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que guarde el sábado y devuelva a Dios. Tampoco le dijo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que haga buenas obras. Eso es lo que hacía Nicodemo. Jesús no propuso nada de eso semejante. Lo dijo clara y distintivamente. Nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Y, mis queridos hermanos, eso va con cada uno de nosotros, con un sábado un niño. Una dama llamada Cori Timbomi lo expresó de esta manera. Si Jesús hubiese nacido mil veces en Belén, pero no hubiese nacido en mi corazón, yo estaría perdida. ¿Será que podemos estar perdidos creyendo en Jesús? Porque una cosa es creer y otra cosa es que Jesús haya nacido y nos haya transformado y nosotros hayamos renunciado al yo, justamente en eso estriba el nuevo nacimiento, en renunciar al yo y permitir que Cristo ocupe nuestra vida. Y eso vamos a ver un poquito más adelante en la vida y en la experiencia de un hombre llamado sábio. Luego se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Hay dos razones que quiero compartir. Primero, porque mediante el nuevo nacimiento experimentamos lo que significa llegar a ser cristiano. A través del nuevo nacimiento y solamente a través de él adquirimos los atributos distintivos del cristianismo. La razón, cuando hemos nacido de nuevo, adquirimos los atributos distintivos del cristiano. Y quizás pudiésemos dedicar tiempo a hacer una lista, pero eso se lo dejo para que meditemos todos en esos atributos del cristiano. Y nos preguntemos, ¿se manifiesta en mi vida, donde quiera que estoy, esos atributos del cristiano? El punto número 2 es el nuevo nacimiento el que nos lleva de la condenación a la justificación, de la enajenación a la reconciliación, de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la esclavitud a la libertad, de andar conforme a la carne, para andar conforme al Espíritu. Nos cambia, dice Efesios 6, 2, capítulo 2, verso 3, nos cambia de hijos de ira a hijos de Dios. Y esa experiencia que Jesús quería expresarle, o le expresó a Nicodemus, todavía Jesús nos dice exactamente a nosotros lo mismo. Una vez me tocó llevar, cuando estaba en Washington DC, a un grupo precisamente de colombianos, los pastores colombianos estaban en el área de la unión de Colombia y fuimos al cementerio de Arlington. Y una de las atracciones de ese cementerio es el cambio de guardia. Esos guardias que hay allí, en que la tumba, parecen momias, derechitos, y marchan con una solemnidad que es terreno. Tienen unos zapatos que cuando lo suenan, suenan. Muy solemne el lugar. Eso y la tumba de el presidente Kennedy. Y ahí en una tarja, en la tumba del presidente Kennedy, hay una cita de uno de sus famosos discursos, donde él dijo, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Y uno de los pastores que estaba allí, sacó un lápiz y un papel, y ahí relojó un segundo, ante aquello le dio el señor un serbomérico. Y luego él decía, a mis oídos, viene la voz de ese presidente justamente haciendo esa pregunta, como que la puedo escuchar, decía. Y yo quiero estar en esa reflexión. En lo que a mí se refiere, esa conversación de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer otra vez, como que a mí me suena. Como que la quisiera escuchar, me imagino, la voz del Señor, diciéndolo a Samuel García. Diciéndoselo a cada uno de los aquí presentes. Necesitamos nacer del pueblo. Y hermano, nacer de nuevo, escuchen bien, no es conocer la doctrina. Hay algunos que conocen la doctrina para discutir. No es, no consiste, aún en apegarnos a conceptos bíblicos. No estoy diciendo que eso es malo, pero ciertamente el nacimiento, nacer de nuevo, es una experiencia que tiene que ver con crear nuestro yo, nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos al Cristo Jesús. William Barclay, lo expresó muy bien de esta manera. Escuchen bien esto, hermano. La bondad. ¿Qué cosa? La bondad. El verdadero amor cristiano. Ha traído más gente a la iglesia que todos los argumentos teológicos del mundo, y la dureza y fealdad han ahuyentado más gente de la iglesia que todas las dudas del mundo. Y qué es lo que quiere decir este caballero con esto. Que cuando tenemos, cuando hemos tenido el nuevo nacimiento en nuestras vidas, se van a reflejar los atributos del verdadero cristiano. Entre otros es amor, bondad, mansedumbre, dedicación, entrega, rendirnos al Señor y a su servicio. Y a mí me llama mucho la atención de esta cita. La escribe alguien que ciertamente amaba al Señor, y comparte lo que era parte de su experiencia. La bondad del verdadero amor cristiano. Eso ha traído más gente a los pies del Señor que aún doctrinas y lecturas y estudios críticos y demás. Me estoy diciendo que eso es malo. Pero ciertamente cuando renacemos, nuestra vida estará caracterizada por esas cualidades de Cristo Jesús. mencionaba que la mejor... Quiero compartir una cita de la señora de Juárez. Está en el instructor juvenil del 1 de febrero de 1874. El verdadero arrepentimiento del pecado, la fe en los méritos de Jesucristo y el bautismo a la semejanza de su muerte, y después de ser levantado del agua para vivir una vida nueva, son los primeros pasos en el nuevo nacimiento que el Salvador le dijo a Nicodemo que debía experimentar para ascensar. Ya nosotros hemos pasado por ahí, ¿no es cierto? Y lo decimos con alegría, con satisfacción. Fui bautizado, participé de ese símbolo de la muerte al viejo hombre, y levantarme en novedad de vida, como Cristo fue resucitado. Sin embargo, hermano, eso no lo es todo. Y ahí es donde quiero encajar la experiencia de Pablo. Estoy tratando de acortar para que no nos tome el tiempo, no nos traicione. El apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba antes? Saúl. Sato de Tarso, la historia de su conversión está en Hechos 22, 6 al 10. Pablo se dirigía a Damasco a perseguir a los cristianos. Al que había acabado con ellos, creía que estaba haciendo lo correcto. El gran sábado, el abogado, el doctor. Sin embargo, caminando hacia Damasco, allí en pleno sol, por medio día, el Señor se le aparece. Y en esa historia que Él declara, hay una parte de esa historia que encierra lo que quiero decir en esta noche. Y lo que es el agradecimiento, la pregunta de Pablo al Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué haré? Es lo menos que podemos hacer cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas. En la vida de Pablo, o de Saulo, debemos decirlo así, en un solo momento, Saulo decidió poner su vida a los pies, al cuidado de Jesucristo. Se rindió a Jesús, de ahí en adelante decidió vivir para Jesús. ¿Qué primero será el nuestro? Encontrarlo con la foto de Pablo, allá en el cielo. ¿Cómo será el encuentro de Pablo? Con Esteban. Y con otros mártires que la Biblia no mencione, que posiblemente Pablo consintió en su muerte, o quizás ayudó a castigar, por el único hecho de que eran, amaban, habían decidido seguir a Jesús. Mis amados hermanos, Saulo desechó, o Pablo, desechó todo lo que Saulo quería hacer para dar lugar a lo que Cristo quería que hiciera. No dijo, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Repito, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Mis queridos hermanos, eso ilustra la clave del no nacimiento. Por eso cada día preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer hoy? Y cada vez que tengamos una oportunidad, preguntémonos, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo haría Jesús? ¿Cómo enfrentaría esta situación? Y yo le aseguro que si hacemos esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Él nos va a decir. Y nos va a permitir tener una experiencia linda, hermosa. Pablo, en Gálatas 2.20, él decía bien claro, no vivo ya yo, mas dime que sí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe, debido de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo. esa es la clave, hermano. Y vivo junto a Jesús, crucificarnos junto a ti. Y crucificarnos quiere decir que no vamos a morir a meternos en la cruz, como a veces hacen personas. es renunciar a nuestros intereses para poner los intereses de Jesús, para poner los intereses de la Iglesia de la Tierra, para poner los intereses de aquella persona que me va a enseñar me ha permitido relacionarme hoy. y hay algo que tiene que ver también con esa decisión, con esa pregunta, con exponer nuestra vida, es reconocer que son pecadores, que el Señor tiene la capacidad de darnos la libertad para que realmente seamos libres para vivir para Él. Termino con una ilustración. en cuenta de el rey de Prusia, Federico II, dice que un día estaba visitando una cárcel en Berlín. Llegó allí de repente y andaba con su pal de espalda y se hizo acompañar por el patrón ahí de las llaves de la cárcel. Y llegó donde estaban los presos y comenzó a preguntarle a los presos a ver por qué está aquí. Y le decía en su majestad que estoy aquí injustamente. Y ahí le hacían una historia. Y así siguió, entrevistó a muchos presos. Y todos eran inocentes. Todos estaban pagando algo por lo cual no merecían. Allá en un rincón había un hombre cabizbajo, sentado, gritando y sin la idea de llamar la atención del monarca porque le daba hasta vergüenza. Y de momento el monarca que ya había observado la actitud de aquel caballero se le acercó y le dice a ver ¿y tú por qué estás aquí? El tipo levanta la cabeza y le dice majestad estoy aquí por robo a mano hermana. robo a mano hermana sin su majestad. ¿Y eres culpable? Soy culpable, merezco el castigo, lo merezco, acepto. El rey le dice al carcelero que le acompañaba mira me vas a soltar este hombre pero ya este hombre es culpable muy mal me va a dañar a todos estos inocentes que hay aquí así que lo quiero rapidito fuera para que no me dañe a tanta gente buena que hay aquí por eso. Mis hermanos queridos yo creo que cada uno de nosotros necesitamos entregarle a Jesús nuestra vida y decirle Señor soy culpable pero yo quiero nacer de nuevo. Por eso ciertamente Jesús en el Salmán 3-7 le ratificó le dejó bien claro Nicodemo os es necesario nacer de nuevo Samuel García y cada uno de los aquí presentes que el Señor nos bendiga en esta noche nos dé un buen descanso y mañana un lindo despertar. ¡Gracias! ¡Gracias! S6! ¡Gracias! S6! Amén. 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 Amén.